Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Carlos Villalba, nos comenta acerca de las acciones que se están llevando a cabo desde su área. Desde el servicio público hemos estado trabajando en el programa nacional Habitat, en Santo Domingo, en la colocación de cestos y bancos, mejorando un poco lo que es la plaza escurra. Se hicieron trabajo el día lunes de esta semana y se concluyeron el día de ayer. Y también se colocó un cesto que se le donó a la escuela número 7 de Santo Domingo. Y bueno, ese sería el trabajo realizado en el espacio de la delegación. En la localidad de Las Armas se hicieron también por Habitat, el plan nacional, se colocaron bancos y cestos. Se dio participación también a las escuelas, a los ciudadanos, lo mismo que en Santo Domingo. Y bueno, en el día de hoy estamos concluyendo la obra para terminar con la que es la primer parte de Habitat, la concientización ambiental y la reestructuración del espacio verde que tiene Las Armas, que es su plaza. En trabajo de lo que es el hormigón del servicio público, estamos llenando la calle Belgrano entre la habitación y la fortinera, de 105 metros. Estamos haciendo tarea hoy del mismo llenado. Estuvimos trabajando y terminando la calle Rivadavia hasta la autovía, donde se hicieron un cruce de calle de un badén y con el hormigonero de toda la placa. Estamos trabajando con obras públicas y vial, en todo lo que es 50 viviendas, en lo que es nivelación, para iniciar con el plan nacional de hábitat, en lo que es cordones cuneta. Están programados 0.8 mil metros de cordón cuneta, donde se ha comprado, el municipio ha adquirido una cordonera, que es gestión del señor intendente, para poder lograr y optimizar así la cantidad de metros en lo que es cordón cuneta. Y bueno, también trabajando en el área de alumbrado público, en el mejoramiento de todo lo que es la luminaria que hoy se encuentra en Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Estamos próximamente a colocar 30 cámaras de seguridad. Y bueno, estamos a la víspera de que nos entreguen, el día lunes, 120 luminaria más de alumbrado público, que seguiremos lo que es Maipú, en las calles que vienen faltando. Este es un programa que se realizó desde el servicio público, juntamente con el alumbrado y los chicos del alumbrado público, para hacerlo durante todo el año, donde en principio están llegando las 120 ya nombradas, 200 por el plan nacional hábitat, que es todo para las 50 viviendas, calle Independencia y calle San Martín. Y estaríamos en el mes de mayo licitando 466 luminarias LED por infraestructura. Así que sería un trabajo de todo el año, donde dejaremos en condiciones, y el 90% prácticamente de la ciudad, de la localidad de Maipú, todo con luminarias LED. Y vamos a reemplazar también, en una segunda etapa de trabajo, todos los postes que hoy se encuentran en la localidad, en la parte urbana y en las periferias, reemplazarlos por columnas metálicas. Bueno, trabajando en los demás espacios por hábitat, también tenemos nueve espacios, que es la Plaza Quintana, el Prado Español, el Centro de Día, la Plaza Alvarado, el Pasaje 26 de Septiembre, la Calle Subiaurre, Santo Domingo y Las Armas, como ya les conté, y trabajando en el restauramiento urbano. Estamos trabajando con las instituciones de Villa Unión y Villa Vanelli, para llevar a cabo todo lo que es este plan nacional, donde involucramos una gran mejora en lo que es los espacios, y como ya les comenté, en esos espacios se van a realizar la colocación de los cestos, de los bancos, de luminales ornamentales LED, de juegos para chicos, de bebederos, y forestación de diversas especies. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. Talleres de Danzas. Te ofrecemos una amplia variedad de posibilidades donde podés expresarte a través de las danzas. Salsa y ritmos latinos, danzas árabes, folclore, tango y freestyle. Si te interesa alguno de estos cursos, acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, en el horario de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas. El secretario de Deportes y Recreación, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas que ofrece el municipio. Estamos comenzando la temporada 2017 en lo que sería el programa Escuela Municipal de Deporte. Así que queremos invitar a toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo a realizar actividades en lo que sería acá en el polideportivo para el programa Escuela Municipal. Y bueno, a partir de abril vamos a empezar actividades en Santo Domingo y ya comenzamos con algunas actividades en Las Armas. Hoy, de fondo, van a estar viendo un poquito lo que es la actividad de hockey femenino infantil que se desarrolla los lunes y miércoles de mañana. Pero bueno, el que quiere saber los horarios, hay personal en la Secretaría que funciona en la pileta cubierta a partir de las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Así que aquella persona en la comunidad que se quiera acercar y pedir los horarios para toda la gama de actividades que tenemos para ofrecer, están ahí. Y además, lo que es la pileta cubierta, es decir, que es el otro programa que tiene la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio. También están los horarios que el personal administrativo se los va a dar y esperemos, bueno, que todos puedan concurrir en algunos de los dos programas que tenemos para este año o los principales programas que tenemos para este año que serían las actividades deportivas para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Así que, muchas gracias. ¡Gracias! Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cedé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renoválo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usá siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Taller de guitarra y percusión. Te invitamos a participar de un taller donde a través del cuerpo, objetos e instrumentos puedas expresar ideas y sentimientos. Acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352 de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas para anotarte. Ailín Armada batió dos nuevos récords en lanzamiento de disco y de bala en el torneo provincial de atletismo disputado en Mar del Plata durante el fin de semana próximo pasado. En la siguiente nota, la atleta maipuense nos comenta acerca de este nuevo logro y de su preparación para los torneos que vienen. Sí, estuve participando en el Provincial Sub-20 en donde pude lograr dos récords de torneo uno en lanzamiento del disco con 51.78 y luego en el lanzamiento de bala con 14.06 Sí, bueno, ya tuve un par anteriormente pero no con marcas tan elevadas, digamos así que poco a poco vamos mejorando y eso está bueno. Sí, estaba vigente desde el año 1978 así que lo pude batir. En bala no pude clasificar para el panamericano porque piden 14.80 y algo todavía queda unos centímetros. Después en disco sí, ya lo tenía desde el fin de semana que competí en azul que lancé 50.46. El sudamericano es en mayo y en julio es el panamericano. Estamos trabajando desde el 6 de enero doble turno. Ahora ya, como vienen torneos ya empezamos a descargar un poquito ya no es tan intenso la preparación y bueno, apuntando a esos dos torneos que son muy importantes. Después, ahora a fines de mayo tenemos el Grand Prix Sudamericano que se va a hacer en Buenos Aires donde va a haber presencia de brasileras chilenas en el lanzamiento del disco y va a estar la presencia de Rocío Comba que es la atleta olímpica de Argentina en lanzamiento. O sea, es un Grand Prix en donde vienen gente de todas partes así que sería más o menos representando a Argentina. Sí, está planificado para el sudamericano y para el panamericano más o menos 55 o 56 metros es lo que está planificado para lanzar en esos torneos. Estoy bien, así que aparte de... tenemos un equipo que nos ayuda un montón que es la doctora Mariana Galarraga Micaela Casado que está en toda la parte de nutrición así que dándome una mano muy importante. Sí, ya el año pasado terminé el secundario así que este año vamos por el profesorado de Educación Física y todavía no sé cuándo arranco pero bueno, con ganas. Sí, calculo que sí pero yo voy a priorizar siempre el atletismo y después la carrera porque es lo que me gusta y por lo menos se van dando las oportunidades. Agradecer al municipio por brindarnos traslados siempre y a toda la gente de Maipú que siempre nos apoya. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.